Bueno, estamos con Sebastián Maresca de la INTA del Cuenca del Salado. Sebastián, terminaste recién la desertación con una muy buena cantidad de público. Sí, la verdad que interesante la cantidad de gente y el intercambio, hubo muchas preguntas, así que contento con la devolución de la gente. Bueno, ¿qué pasa con la intensificación de la cría en la Cuenca del Salado, sobre todo que es la región, la zona donde más nos movemos nosotros? Sí, mirá, la zona como vos decís, la ganadera por excelencia hoy, con mayor concentración de vacas a nivel país, es sin duda la Cuenca del Salado. Nosotros somos una experimental que trabaja específicamente en el tema ganadería y dentro de ganadería cría, y la charla de hoy basa un poco en todos los trabajos que hemos realizado en estos últimos 10 años, apuntando a tratar de mejorar los resultados productivos de la cría. Dentro de eso comenté datos de cómo es la situación actual en cuanto a los índices que se generaron a partir de un sistema de monitoreo de 83 establecimientos de toda la Cuenca, en donde se ve cuáles son las pérdidas de ternero y en qué momentos del ciclo productivo y cuáles son las causas. Como resumen de eso, surge que las principales pérdidas de ternero las tenemos por vaca no preñada, o sea, tenemos índices de preñez relativamente bajos y muy variables en función de las situaciones climáticas, y por eso es que después de realizar ese diagnóstico hemos apuntado a tratar de resolver esa cuestión. O sea, vemos que tenemos un porcentaje alto de rodeos que llegan al parto con una baja condición corporal, y eso tiene efectos negativos a dos niveles. A un nivel reproductivo de la vaca, o sea, una vaca que para en bajo estado corporal le cuesta mucho recuperar si tiene un puerperio muy largo, o sea, el intervalo entre el parto y el primer celo fértil es muy largo, lo cual genera reducción en el porcentaje preñez, y por otro lado lo que estamos viendo ahora y estudiando un poco más es qué efecto tiene la restricción de la vaca durante la gestación en el desarrollo fetal. O sea, los últimos estudios nos han dado que tenemos un efecto negativo por restringir la vaca, que hasta ahora no le veníamos prestando mucha atención, pero yo creo que es un punto muy importante porque vemos que eso tiene efecto a largo plazo. O sea, un ternero o una ternera hija de vaca restringida es un ternero que va a tener menor desempeño reproductivo, no sé si la guardamos a esa ternera para reposición, una ternera que va a tener menor porcentaje de preñez y un puerperio más largo, y en el caso de, sabemos que se afecta la calidad de carne también, se afecta la eficiencia de conversión y la ganancia de peso durante la recría, y también se afectan las cuestiones sanitarias. O sea, son terneros hijos de vacas malnutridas que nacen con menor desarrollo del aparato inmunológico. Es decir, que la base está darle buenos nutrientes a la vaca. ¿Influye el destete? ¿Hay que hacer el destete un poquito más temprano? ¿No de 230 o 240 kilos? Sí, bueno, eso puede variar en función de cada sistema, ¿no? Y dependiendo de los años, la fecha de destete es una herramienta de manejo y decisión que en función de cómo venga el año se puede adelantar o atrasar, sin duda. Lo que no tiene tanto efecto sobre cuestiones como el porcentaje de preñez o esto que decíamos, el desarrollo fetal. Pero sin duda que es una herramienta más de manejo. Es decir, que la base principal en cuanto a la preñez es la buena alimentación. Exacto, buena alimentación en un periodo que es crítico, que es difícil. Digamos, tenemos campos naturales con producción muy variable y eso hace que por más que tengamos muy bien ajustada la carga o incluso tengamos reservas forrajeras, hay años en los que tenemos que tomar medidas, medidas reproductivas, como puede ser un tratamiento hormonal o un destete temporario, un enlatado. Un destete precoz como para poder mantener los índices reproductivos. Lo que nos preocupa es empezar a monitorear el estado corporal y trabajar previo al parto para prever y evitar esos bajos índices de preñez. Tomar medidas anticipadas que hasta ahora no lo estamos haciendo, o sea, se ve muy poco trabajo como para lograr reducir las pérdidas reproductivas. Por último, Sebastián, ¿hay un promedio de preñez en la zona? ¿Y cuál tendría que ser lo normal? Bueno, los datos que tenemos son de los campos que nosotros monitoreamos, que son campos que te diría que están de la media para arriba, porque son campos que pertenecen a grupos, crea o grupos cambio rural, que tienen asesoramiento y que toman medidas sanitarias y de manejo básica. Esos campos están en promedio del 90%, con bastante variación, que es lo que nos preocupa, pero digamos, son resultados bastante aceptables. No tenemos datos a nivel zonal en general, porque hay mucha gente que sabemos que hay un 50% de establecimientos que no realizan tactos, así que ese dato no lo tenemos, pero obviamente creemos que a nivel zonal el porcentaje de preñez es mucho menor. Gracias, Sebastián. Gracias a ustedes, hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.